Hola, hoy revisaremos los reportes de Pleno desde el punto de vista del director o perfil de director. Para eso, ingresaremos a Pleno.digital, ingresaremos un usuario y contraseña que será entregado por nosotros a los directores. Para que él pueda hacer una visualización general de lo que es el establecimiento. Cuando cargue la página, él se va a encontrar con lo siguiente. Con los porcentajes de logro, tanto de las evaluaciones de Santillana como las evaluaciones propias realizadas por los profesores. El número de estudiantes, el número de profesores, el número de evaluaciones que se han realizado de Santillana y el número de evaluaciones que se han realizado que son propias del establecimiento o de los profesores. Luego se revisarán o encontrarán un comparativo de logro, tanto para las evaluaciones Santillana y para las evaluaciones propias. Más abajo, un gráfico de porcentaje de logro, tanto de evaluaciones Santillana como de las evaluaciones propias. Y también los porcentajes de logro de cada una de las áreas que están dentro del establecimiento. Mucho más abajo, puedo encontrar a los cursos. Si yo voy por el curso, por ejemplo, aquí voy a sexto básico. Voy a encontrar el comparativo de las evaluaciones de Santillana y las propias de logros, junto con, obviamente, todas las áreas o asignaturas que están asociadas a ese curso. Voy a ir a ciencias naturales, nuevamente me encuentro con estos gráficos comparativos, información relacionada a cómo se ha ido trabajando dentro de ciencias naturales, dentro del sexto básico en ciencias naturales, en este caso. Un toque aquí con las habilidades. Ahora, si queremos ser un poquito más específicos y queremos encontrar lo que son los reportes de los estudiantes, uno puede ir a la lista de colegio, seleccionar el colegio y se va a encontrar con información muy parecida a la anterior. Ya, es lo mismo que yo ya había comentado anteriormente. Hablamos de los porcentajes de logro y más abajo nuestras asignaturas y mucho más abajo nuestros cursos. Yo, por ejemplo, nuevamente voy a ir a sexto básico. Voy a encontrar ahí la información ahora un poquito más específica, porque aquí ya hablamos de un sexto básico A y de un sexto básico B. Más abajo vamos a ver cuál es el porcentaje de logro de cada uno de los cursos. Por ejemplo, yo me voy a ir al sexto básico A y ya estoy un poquito más específico, porque ya veo la información solamente del curso y de esta asignatura. Me voy de Nueva Ciencias Naturales y voy a encontrar un poco más abajo el sexto básico A. Voy a pinchar sobre él y me voy a encontrar ya con todos mis estudiantes, ¿ya? Todos mis estudiantes, las evaluaciones que están asociadas, los porcentajes de logro asociados a cada una de esas pruebas. Yo aquí puedo ver los reportes. En general aquí me he mostrado sin datos, porque no tenía información. Me voy a ir a esta demo. Ahí está la información general que el profesor puede visualizar, o el director va a poder visualizar, también el comportamiento de cómo el alumno hizo esa prueba. Y si me voy un poquito más atrás, puedo ir, por ejemplo, aquí está la prueba que hemos estado revisando anteriormente y puedo ir a visualizar los reportes o en la prueba. Me voy a los reportes y voy a encontrar la información ya un poquito más específica, porque ya puedo ver los resultados por curso en los distintos indicadores y los resultados por alumno en los distintos indicadores. Y así puedo ir trabajando o revisando y siendo un poquito más específico para poder visualizar el amplio, los amplios reportes que me van a entregar para el colegio completo. Y esos son los reportes de directo. Nos vemos en otra oportunidad. Santillana Compartir, tu aliado en transformación educativa. . . . . .